Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la enfermedad cardíaca. También se reconoce como enfermedad cardiovascular. Afecta principalmente a las personas mayores. Bueno, consiste básicamente en que la persona tiene problemas con el corazón, tiene problemas con los vasos sanguíneos. Sí, quizás, conozcamos a alguien que tenga ese tipo de padecimientos porque, tristemente, muchísimas personas están cursando esta enfermedad de forma difícil, complicada. Pero sí hay recursos, por supuesto. Hay plantas que atienden también una enfermedad cardíaca. También, pues, generalmente, se distingue la enfermedad cardíaca porque incluye una variedad de problemas. En sí, pues, agrupa. Es una palabra que agrupa. Puede ser enfermedades cardiovasculares. Podría ser la presión arterial elevada. Algunas personas tienen presión arterial elevada. Puede ser endurecimiento de las arterias. Dolor de pecho. También, también, ataques cardíacos. A veces, derrames cerebrales. O hay esa tendencia. Hay esa amenaza. Puede ser que solamente se tenga dificultad circulatoria, pero igual se va complicando si no lo atendemos con prontitud. Bueno, que es la enfermedad cardíaca. Vayamos más a detalle. Sabemos que el corazón es el centro del aparato circulatorio o aparato cardiovascular. Es el centro. El corazón. Bombea sangre a todas las células del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. La sangre transporta el oxígeno que las células necesitan, los nutrientes también. También, entonces, habrá que, pues, concretar, ¿no? La enfermedad cardiovascular es un grupo de trastornos, varios. Estos van a ocurrir cuando el corazón y los vasos sanguíneos no estén funcionando como deberían de hacerlo, adecuadamente, ¿no? Cuando hay un problema en los vasos circulatorios o en el corazón, nos enfrentamos a ese tipo de padecimiento, enfermedad cardiovascular. Veamos algunos de los problemas, vamos a describirlos. Puede ser arteriosclerosis. En la arteriosclerosis, las arterias se engrosan, van perdiendo flexibilidad. Es importante recordarlo porque es un problema circulatorio del que estamos platicando. Se engrosan, pierden flexibilidad. La persona con arteriosclerosis tiene una acumulación de colesterol, de grasa. Entonces, esto hace que las arterias sean más estrechas. Entonces, la cantidad de sangre que fluye va a ser menor. A estos depósitos se les conoce como placa. En el caso de la angina, angina de pecho, pues sí, las personas con angina de pecho sienten dolor intenso exactamente en el pecho. Esto significa, podemos interpretarlo como que el corazón no está recibiendo suficiente sangre, demanda sangre. Puede haber un ataque cardíaco, ojalá y no, ¿verdad? Claro. Cuando un coágulo sanguíneo, o otro tipo de bloqueo, un taponamiento, interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del corazón. También hay que considerar un derrame cerebral o apoplejía. Eso es cuando una parte del cerebro no recibe suficiente sangre. Esto es debido a obstrucción de un coágulo. Puede ser también que no llegue la sangre porque hay una rotura de algún vaso sanguíneo. Es cuando se produce el derrame cerebral o también llamado apoplejía. Bueno, hay que considerar, ¿no? Que la enfermedad cardíaca no es contagiosa. No se puede contraer como gripe o como resfrío. Bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Que son las que aumentan las probabilidades de que una persona desarrolle este tipo de enfermedad cardiovascular. A eso se le llaman factores de riesgo. A estas circunstancias, ¿no? Que pueden hacer que la persona desarrolle el padecimiento. Se le llaman factores de riesgo. Esas circunstancias. Esas situaciones. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser que una persona, pues ya esté avanzada en edad. O que tenga familiares con los mismos problemas. Bueno, eso no se puede contrarrestar. Pero hay cosas que sí podemos nosotros atender, resolver, eliminar como riesgos. Por ejemplo, el fumar. El tener la presión arterial elevada, sí. Podemos trabajar en ello. Que la persona tenga sobrepeso, que no hace ejercicio. Pues eso es lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Hay que estar atentos a las señales. Por ejemplo, muchas personas no se dan cuenta de que padecen de enfermedad cardiovascular. Hasta que se presentan los síntomas o signos. Experimentan lo de pecho. O bien, a veces, tristemente, se entera cuando ya hay un ataque cardíaco, un derrame cerebral. No, tenemos que estar atentos a que nos llegue el aviso y podamos atenderlo. Oportunamente, ¿no? No fuera de tiempo, decimos. Porque entonces, pues, los recursos que se van a utilizar tendrían que ser bastantes, ¿no? Mucho gasto. Y además, pues, sufrimiento y postración. Síntomas. Bueno, varían un poco de acuerdo en dónde ocurre la afectación o el mal funcionamiento. Puede ser en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos es cuando se acumula lo que llamamos placas de grasa. Ahí. Se acumulan en las arterias. Y eso, pues, que llamamos aterosclerosis puede dañar los vasos sanguíneos, el corazón. Porque la acumulación de placa causa estrechamiento, pero también puede provocar bloqueo de los vasos sanguíneos. Y eso sí, cuando se bloquean es un ataque cardíaco. Entonces, empieza a avisar el cuerpo, ¿no? Empieza a mandar señales. Y experimentamos entonces dolor en el pecho, lo que se le llama angina de pecho. Porque sí puede provocarse un accidente cerebrovascular, hay que estar al pendiente. Entonces, los síntomas, por ejemplo, de las arterias coronarias pueden ser diferentes para los hombres o para las mujeres. Por ejemplo, los hombres somos más propensos a tener dolor en el pecho. Las mujeres pueden tener otros signos y síntomas, aparte del malestar de pecho, como por ejemplo una falta de aire, náuseas, una fatiga extrema. Entonces, podemos ya determinar cuáles son los signos y síntomas para esta situación. Dolor en el pecho o presión en el pecho. Molestia, no todo lo que tiene que ver con una incomodidad que se va a padecer definitivamente en la parte alta del abdomen, en el pecho. La persona experimenta dolor, entumecimiento, debilidad, sensación de frío en las piernas o los brazos. Si los vasos sanguíneos de esas partes del cuerpo se estrechan. La persona percibe dolor en el cuello, también en la mandíbula, en la garganta, en la espalda también, la parte superior. Entonces, hay que estar siempre al pendiente, ¿no? A veces los síntomas están relacionados con latidos anormales, lo que se llama arritmias cardíacas. O sea, cuando tu corazón está latiendo demasiado rápido, o demasiado lento, o de forma irregular. Sí, no lleva la continuidad. Simplemente está alterado, ¿no? En su ritmo. O más rápido, o más lento, o de forma irregular. Entonces, pues, entre los síntomas de la arritmia, pues podemos incluir, para conocerlos, ¿no? Una sensación de aleteo en el pecho. Decíamos latidos cardíacos acelerados, lo que es taquicardia. Pero también latidos cardíacos lentos, lo que llamamos bradicardia. Nos falta el aire, estamos aturdidos. Nos variamos. A veces la persona casi o bien se desmaya, lo que es un síncope. Eso es parte de lo que está padeciendo la persona. Ahora, porque son avisos, pero son fuertes, ¿no? Ahora, puede ser síntomas de enfermedad cardíaca, que es causada por algunos defectos, ¿no? Puede ser de nacimiento. Defectos cardíacos congénitos, excongénitos. Entonces, pero esto se van observando después del nacimiento, ¿no? Pero también, digamos en los menores, puede incluir algunos síntomas, para estar pendiente de ellos, ¿no? El color de la piel, pues, se ve gris pálido o azuloso, lo que llaman cianosis. Hay hinchazón en sus piernas, en el abdomen, en el área alrededor de los ojos. En un bebé, pues, la falta de aliento durante el amamantamiento, lo que genera que no tenga su peso, está bajito de peso. Sí, de esta manera nos vamos a ir orientando, ¿no? Puede ser que los síntomas tengamos que interpretarlos. Cuando el músculo del corazón está afectado por alguna enfermedad, el mismo corazón está enfermo, ¿no? Entonces puede ser que no tenga síntomas. Pero sí, generalmente aparece algo así como falta de aliento cuando la persona está en actividad. Y se distingue porque, aunque esté descansando también, le sigue faltando el aliento. Tiene hinchazón en las piernas, los tobillos, los pies. Está fatigada la persona. Igual a tíos irregulares que se sienten rápidos, que palpitan fuertemente como si fueran aleteos. Aleteos, mareos, aturdimiento, todo eso ocurre, ¿no? Bueno, pues habrá que cuidarnos. Definitivamente ya vimos las causas, ¿no? Tenemos que ver ahora cuáles pudieran ser. Aparte de esto, los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Porque, pues, a veces nos quedamos en eso. De que no aportamos de nuestra parte, ¿no? Queremos que todos los fármacos vengan a nuestro auxilio, ¿no? Y todos los médicos se hagan responsables de nosotros. Y nosotros, pues, igual, no participamos. Pero en este caso sí tienen que participar, es muy importante. Porque el riesgo de que aparezcan enfermedades cardíacas va aumentando con la edad. Bueno, es una sentencia, ¿eh? Pero sí estamos más proclives a tener que enfrentarnos a más fragilidad. Y, por lo tanto, pues, pueda aparecer un padecimiento cardíaco aumentado como fue que transcurre nuestro tiempo. Entonces, también tenemos que ir haciendo cambios de una vez. En los estilos de vida, en los hábitos alimenticios, aquí hay que participar. Porque así, pues, lo que comemos y lo que hacemos es lo que nos enferma. Habrá que hacer cambios, ¿no? Evitar fumar. Hay que hacer actividad física, que a veces no hacemos gran cosa. Pero esa es una gran solución a todos nuestros males. Tenemos que continuar en actividad. Porque es por nuestra salud. No nos afecta. Hay que mantener un peso saludable, ¿no? Está en el rango que, pues, va a evitar que nos enfermen más adelante, no solamente de esta cosa, sino de otras más. Hay que reducir el consumo del alcohol. Hay que llevársela más tranquila. Hay que reducir el estrés. Eso es muy importante porque el estrés definitivamente está afectando a muchísimas personas cada día más. Sí, se dice fácil. Pero igual no podemos ponernos ya en marcha hacia una manera de vivir más tranquila, más equilibrada, más relajada. Porque de lo contrario, pues, sí, afecta en este sentido el corazón, la circulación. Tenemos que hacer cambios porque no podemos estarnos medicando de por vida. Que así nos dicen a veces, ¿no? Tienes que tomar esta cosa, pero el resto de tu vida, no, no. Podemos nosotros participar y quitaros esas molestias, ¿no? Hay que hacer una dieta saludable para el corazón. Ya saben, comer frutas, verduras, cereales integrales. Lo que tenga fibra también. Alimentarnos con un bajo contenido de grasas saturadas. Grasas tránses, ¿no? Hay que ver la etiqueta de lo que compramos para evitar grasas saturadas o grasas tránses. Comer menos sal. Sí, comer pescado por lo menos dos veces por semana. Ahí sí no importa que sea graso. El pescado no importa porque contiene ácidos grasos omega-3. Bueno, realmente no es, no es gordo el pescado, no es graso. Y sí hay que irse quitando el azúcar, ¿eh? El azúcar sí. Nos afecta bastante. Y hay que tomar agua. Aparte, el agua reduce el estrés, por si no lo sabían. Lava los riñones y otros órganos. Así que es bueno utilizar agua de preferencia de manantiales, la que sugiero. Y bueno, con esto vamos a ir avanzando bastante. Aparte de nuestras fórmulas que vamos a elaborar para darle salud cardíaca a las personas. Para que los conductos circulatorios estén libres, ¿no? Estén aligerados. Estén transitando la sangre con regularidad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces cómo atender la circulación, ¿no? Cómo buscar que no haya daño. Obstrucciones. Es que todo juega, ¿no? Y tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida, obviamente. En pocas ocasiones tiene que ver con una carga genética que no se atendió, que no se cuidó, ¿no? Desde un principio. Con el paso de la edad, pues vamos quedando un poquito más disminuidos, ¿verdad? Si es que no, tomamos un tratamiento. Si es que no nos tonificamos, no nos fortalecemos. Es importante entonces, si esto va a suceder, de que vamos a ir debilitándonos. Nutrirnos, vitaminarnos, mineralizarnos, pues. Para poner la balanza en equilibrio. No estar tan vulnerables. Porque sí, entonces, sin cuidados, aparecen este tipo de padecimientos. Enfermedades cardíacas, ¿no? Cardiovasculares, porque aquí ya se incluye también el sistema venoso. Es importante entonces, pues, retirarse de las adicciones, fumar, tomar alcohol. Tomar drogas, ¿legales o ilegales? De las dos. Las legales son los fármacos. También hay que irse siendo menos dependiente. Porque las personas, en un afán de sentirse más seguras, se van llenando de fármacos que a veces ya ni se acuerdan para qué son. Incluso los siguen yendo a comprar. Realmente no necesitamos de fármacos. Necesitamos una buena nutrición. Hay que cambiar la dirección de la intención. No es comprar más fármacos. No. Tenemos que, definitivamente, hacer mejoras alimenticias. Cosas nutritivas son las que contienen vitaminas y minerales. Son, generalmente, las cosas que encontramos sin procesos. Sí, porque ya cuando consumimos un alimento que está transformado, porque incluso hay gente que compra la fruta en lata. Es increíble, ¿no? Pero ya se sometió a un proceso industrial, ¿no? Entonces ya se levó altas temperaturas, se colocó en almíbar de azúcar, se agregaron, pues, químicos, ¿no? Para que tenga larga vida en anaquel. Pero eso no lo necesitamos nosotros, ni químicos, ni ese jarabe de azúcar. Almíbar le llaman. No, no. La fruta, pues, de una vez, como está. La naturaleza es muy sabia, ¿eh? Porque nos va dando la fruta que necesitamos de acuerdo a la temporada. Y siempre es más económica. Habrá que aprovechar también ese otro punto, ¿no? Pero, olvídese, no es economía mal entendida, sino economía de sabios, ¿no? Si yo estoy sano, no me enfermo. Si no me enfermo, no tengo gasto. La alimentación siempre natural, en lugar de industrial, también es un punto a favor de la economía. Pero olvide, también es importante, y esto sí hay que grabárselo, ¿no? La naturaleza, en su sabiduría, somos parte de la naturaleza, ¿no? Nos cuida. Ahí está nuestra medicina. Ahí está nuestro alimento. Nos lo va dando exactamente cuando lo necesitamos. Si es tiempo de guayabas, que por ejemplo, decimos agosto, mes de la guayaba. Bueno, significa que en esa temporada necesitamos vitamina C para llegar al invierno bien refaccionados, ¿no? Bien protegidos. Por eso es que las guayabas, la naturaleza, las permite madurar en este mes de agosto, ¿no? Y luego seguirá aquel mango, o sea, cada fruta tiene su temporada. Pero es la temporada en que es más conveniente para nosotros ingerirla. Es cuando tenemos el máximo de beneficios. Así pasa con las plantas. Usted no lo nota, ¿verdad? Pero la gente que recolecta plantas también no se cosechan como las verduras que se ponen en hortalizas, ¿no? En huertas. ¿No? La planta elige en qué sustrato va a crecer. Si no, no se desarrolla. Decimos, es chiquiora, es caprichosa. Se da donde le gusta la planta. Y es verdad, porque si no tiene los miedades que va a absorber, lo cual con nota sus propiedades, pues definitivamente no se va a dar, no se va a propagar adecuadamente y no nos va a funcionar a nosotros. O sea, hasta ahí llega la naturaleza de sus cuidados. Entonces, sí, habrá que consumir las cosas de manera natural, las frutas, las verduras, las semillas, sin grasa, ¿no? Y ya alejarnos de comer exceso de sal. Porque también la gente ni siquiera ha probado la comida. Y ahí va, ¿verdad? Su sal. Porque le gusta la comida salada. O muy dulce. Pero no le gustan los sabores naturales porque está ya enviciado por la artificialidad de los alimentos industriales. Bueno, vamos a corregir eso porque inmediatamente vamos a notar que estamos coadyuvando, estamos cooperando con un tratamiento que nos está tonificando, fortaleciendo. De esta manera salimos pronto del apuro. Bien, está con nosotros Gregorio que nos platique qué planta podemos utilizar para limpiar bien nuestras venas, para agilizar nuestro corazón y para que la circulación, la sangre, pues, sea la adecuada, la correcta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, tenemos el palo Brasil, la cual, pues, es una planta medicinal que podemos utilizar su corteza, ya que nos va a ayudar a limpiar la sangre. De hecho, ese es su uso tradicional. El palo Brasil se utiliza para purificar la sangre, para desintoxicar. Es muy necesario que nosotros tomemos un tratamiento para desintoxicar la sangre, ya que eso nos va a ayudar a limpiar el hígado, nos va a ayudar también a limpiar nuestros riñones, nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico, pues, más poderoso para evitar esas infecciones que son, a veces, recurrentes, por ejemplo, los virus que causan la gripa, e incluso otras infecciones que pueden afectar nuestros pulmones. Hay que desintoxicar la sangre para que haya un poderoso sistema inmunológico. También, para que usted tenga más fuerza y más vitalidad, el palo Brasil hay que tomarlo. Para la circulación, el palo Brasil es excelente. Se utiliza, sobre todo, para tratar las várices y también para tratar las hemorroides. Entonces, claro que el palo Brasil le va a ayudar por sus activos que hoy en día se conocen como los bioflavonoides. El palo Brasil, bueno, pues, es un... En la antigüedad se utilizaba, en el mundo prehispánico, para darle color a las vestimentas antiguas y también se utilizaba como medicina. Ya lo dice el Códice Florentino, que los aztecas ya lo utilizaban para purificar la sangre, para mejorar la circulación. Pero, sobre todo, también el palo Brasil se utilizaba para tratar la fiebre, para tratar la diarrea, para tratar el dolor de estómago. Entonces, usted puede utilizar el palo Brasil para obtener todos estos beneficios. Y no solamente los aztecas, sino también los mayas, utilizaron el palo Brasil como tratamiento para lograr beneficios para la salud. Sobre todo para ayudar a los riñones, a las personas que les duelen los riñones, incluso hasta temperatura les da por los dolores. Pero, en utilizar el palo Brasil, las personas que sufren de mal de orin, ¿sí? Hoy en día se podría decir que los síntomas coinciden con lo de la cistitis, que es prácticamente la inflamación de la vejiga y que causa también la retención de líquidos y que causa también el ardor, sobre todo al terminar de orinar. Si usted padece de ardor al orinar, es decir, orina a chorros, a gotitas pequeñas, lo hace durante la noche, es molesto, se puede ayudar para limpiar, depurar sus riñones y para ayudar a eliminar también las bacterias y también los hongos que afectan las vías urinarias, el palo de Brasil. No solamente es bueno para la circulación y para los riñones, sino que también va a ayudar a fortalecer su corazón. Aquellas personas que sufren, por ejemplo, de hipertensión, que les duele la cabeza, sí, que sienten el ritmo acelerado del corazón, también pueden utilizar este tratamiento que se elabora con la corteza del palo Brasil. No solamente eso, sino que también de manera tradicional, por ejemplo, a las personas que tienen nervios, que tienen preocupación, que tienen insomnio, que tienen, bueno, para ellos síntomas relacionados con el estrés y que eso afecta el sistema cardiovascular, afecta el corazón. Bueno, pues usted puede utilizar una mezcla poderosa que va a elaborar con la flor de magnolia y va a utilizar también el palo de Brasil, a partes iguales, una cucharadita para un litro de agua, lo hierve 10 minutos, se toma un vaso antes de cada alimento y con eso obtenemos un beneficio inmediato para la salud de nuestros nervios y también para la salud de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro corazón, para eliminar varices, es excelente para mejorar la circulación. Bueno, el palo de Brasil también nos va a ayudar, sobre todo cuando hay granos, cuando hay erupciones, ya que, como lo dijimos, ayuda a limpiar la sangre, pero también la nutre y el palo de Brasil se utiliza también para eliminar las manchas blancas, sobre todo las causadas por la anemia. Esas manchas blancas que aparecen en la piel, hay que tratarlas fortaleciendo y ayudando a que la sangre se encuentre con buena nutrición y sobre todo sin toxinas. El palo de Brasil nos va a ayudar a contrarrestar la anemia. Bueno, aquellas personas que tienen inflamación en sus piernas, en sus tobillos, que sufren dulce la varicosa, llagas en la piel, bueno, el palo de Brasil es una solución inmediata. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender el sistema venoso, ¿no? Cómo despejar las vías venosas, porque, pues, se obstruye, pues ya no transita la sangre. Entonces no va a su destino lo que acarrea la sangre, que es oxigenación, o sea, lleva oxígeno, lleva nutrientes, se tapona el tráfico, entonces ya no transitó, no llegó. O bien, pues, se hace un globo, ¿no? Se va, acumula y acumula hasta que truene el globo. Sí, porque la vena tiene cierta elasticidad, hace que se englobe, no transita, el corazón sigue la tienda, entonces, ahí tenemos un problema que cuando revienta la vena, pues ya no, ya no llegó, aparte se regó ahí, y ese es un derrame, ¿no? Si es en el cerebro, olvídenlo, ¿no? Genera mucho caos, mucho problema. Incluso se pierden facultades, ¿no? Y luego, pues, la convalescencia, la recuperación, no siempre el mal es reversible, pero se busca, ¿no? Que la persona recobre sus habilidades nuevamente, pues se pasa mucho tiempo. Si pierde el tiempo, mejor aprovecharlo en el momento que se necesita, la inversión en tiempo es menos, y la salud se logra a plenitud, utilizando recursos, como el que menciona Gregorio, el palo Brasil. Es una madera excelente, que tinta en rojo, son los carotenoides, toda la parte maderable, que es la aprovechable. Ya nos platica también que incluso para algunas prendas, cuando no había los tintes sintéticos, se pintaban, ¿no?, de colorado. Y bueno, pues es que la salud no la brinda exactamente ese carotenoide, ese tinte. Cuando tomamos nuestro té, estamos, tal parece, ¿no?, como que estamos tomando sangre, ¿no? Tiene ese color. Por la teoría de las asignaturas, por eso se asoció, se investigó, y se concluye, ¿no?, que es buenísimo para la sangre. La enriquece sus componentes de maravilla. Gente anémica, se recupera muy pronto, ¿no? Gente que pierde sangre, ¿no?, sea por cirugía, sea por hemorragia vaginal, nasal, una herida, una úlcera. No, hay que tomarlo. Se recupera bastante rápido todo tipo de pérdida de componentes sanguíneos utilizando el palo Brasil. Bueno, sí, si usted necesita una fórmula, ya sabe, ¿no?, proporciona un correo electrónico a donde enviársela para que le llegue rápido, para que le llegue pronto. Así empiece de una vez su tratamiento. No lo deje para después. Ya puede iniciar su tratamiento porque le llega a domicilio lo que usted necesite. No tiene que salir de casa y el flete, el envío es gratuito. Bien, no se lo olvide, ahora nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos para que usted la visualice, la tenga ahí disponible en cualquier momento que la necesite, en nuestra página, ahí la colocamos y usted puede buscar otras fórmulas más, todas están testimoniadas, ¿no?, efectivas. Puede adquirirlas para usted, para su familia, directamente en la tienda en línea, y de esta manera le llega rápido, ya empieza, se atiende, no deja pasar el tiempo porque dejando pasar el tiempo en estos casos, generalmente no nos va bien. Bueno, la página para que la visites es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide que puede comunicarse a través de las plataformas sociales para Twitter comuníquese con arroba la voz que un bajo del ángel para Facebook comuníquese con el ángel de tu salud, México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. NKTPEC Tienda de reciente apertura y NKTPEC Muy cómodo de llegar Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal y Catepec frente a Laboratorios Salud Digna y frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Catepec de Morelos Estado de México le doy el teléfono para que haga cita para que le den su asesoría herbolaria y también para que le den información. Teléfono 5557706840 5557706840 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre F. Pedro de Gante y Leandro Valle Está a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México también frente a Coppel. Anotamos el teléfono para que nos den informes. 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En la Villa esta es en la Ciudad de México en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrodestación Villa Basílica Teléfono claro 55-1549-0061 55-1549-0061 Pasaje catedral también Ciudad de México Tienda autorizada en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo al primer piso junto al elevador Centro Histórico le recordamos Ciudad de México atrás de la catedral ahora el teléfono 55-21-27-8544 55-21-27-8544 Tienda en Chalco esto es en el Estado de México en Avenida Cuauhtémoc 36 entre Calle Rivapalacia y Calle Palma frente al Banco HSBC en Chalco de Díaz Cobarbios Estado de México anota el teléfono 55-59-82 73-72 55-59-82 73-72 ahora en Naucalpa en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos anotamos el teléfono 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 en Naucalpan San Bartolo Naucalpan Estado de México bien hay que elaborar la fórmula bien la fórmula pues ya sabemos cuando hay problemas cardíacos o sea con el corazón o sea con las venas no con la circulación sanguínea se eleva la presión a veces se endurecen las arterias hay que tener cuidado porque puede haber ataques cardíacos o derrames cerebrales hay presión y molestia en el pecho se percibe falta de aire hay dolor en entumecimiento debilidad hay sensación de frío en las piernas o en los brazos a veces dolor en el cuello en la mandíbula en la garganta en el área superior del abdomen o sea el pecho o la espalda los latidos cardíacos son acelerados a veces son lentos o pues ahí está variando mucho hay dolor o molestia en el pecho aturdimiento mareos a veces hay un desmayo casi se desmaya la persona bueno hay que mejorar la circulación esa es la solución entonces vamos a utilizar las siguientes plantas vamos anotando té negro mexicano ginseng de brasil palo brasil claro tila de trompillo seca palo castaña china nuevamente té negro mexicano ginseng de brasil palo brasil tila de trompillo seca palo castaña china bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor y se va a tomar como agua de uso ahora que cápsulas anotamos arugula con potasio té verde bromelina con papaina lecitina de soya nuevamente arugula con potasio té verde pero del estandarizado té verde estandarizado bromelina con papaina lecitina de soya de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que se puede tomar solo o es coadyuvante de esta fórmula tripala sistema inmune tónico cardíaco tónico nervioso tónico venoso bueno es un tónico estupendo para todo el organismo elixir con tripala elixir tripala la clave 1825 1825 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse vasito dosificador o sea dos veces al día diariamente bueno la forma está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos van a llamar vía telefónica nos están llamando ya así que vamos a iniciar vamos a atenderlas vamos a dar sus fórmulas empezamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días Rodrigo habla con la señora Angélica Clara bien Angélica tus órdenes me tocó pasar con usted de verdad qué gusto el gusto es mío te lo aseguro le hablo para pedirle una consulta para mi esposo ¿qué edad tiene él? él tiene 53 años 53 ¿cuánto pesa? mide pesa 95 kilos ¿sí? y mide 1,80 mide 1,80 bien ¿qué le sucede? una de las cuestiones es que tiene aproximadamente un mes con su azúcar en unos en 150 no, perdón en 110 sí y de repente le llega hasta 120 entonces todavía no le este todavía no le dicen que tiene azúcar pero sí le dijeron que está un poco alta porque es en ayune bueno que no se alarme que no se alarme damos un tratamiento pero que no se alarme porque también alarmarse espantarse todo eso lo puede subir por estado de ánimo incorrecto ¿qué más tiene? dime mire aparte dice que siente su próstata inflamada le cuesta un poco de trabajo hacer pipí sí y se levanta varias veces en la noche se levanta varias veces sí así es ¿qué más? es su próstata y últimamente ha andado muy muy estresado con su trabajo sí tiene apenas tres o menos dos semanas dice que cuando come chile rojo siente muchos gases le duña el estómago sí y dice que siente mucha comezón en su ano sí ¿qué más? nada más sería sería eso doctor bueno sí lo atendemos no te preocupes a ver vamos a buscarle sus plantas para que a ver anotamos utilizamos té yaqui retamón espinosilla también utilizamos manzanilla polen aceitilla también albahaca ya está la fórmula té yaqui retamón espinosilla manzanilla polen aceitilla albahaca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro diez minutos de hervor que la tome como agua de uso durante el día como agua de uso durante el día ahora vamos a hacer su formulación con suplementos bueno empezamos con epilobio anotamos entonces epilobio sabal flor de aloe jurema nuevamente epilobio sabal flor de aloe jurema esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola muy buenos días buenos días Alicia bien Alicia a tus órdenes en que te ayudo tengo dieciséis años si y me diagnosticaron la enfermedad del síndrome de avario poliquístico si desde los quince años si el tratamiento que me recetó tanto el endocrinólogo como el ginecólogo si fueron anticonceptivos y metformina porque la causa de ese síndrome fue la resistencia a la insulina por la resistencia a la insulina también tuve una dieta baja en azúcares procesados en carbohidratos y gracias a eso pues logré bajar de peso como cinco kilos porque ¿cuánto pesas actualmente? y bajé a cincuenta y dos cincuenta y dos bien ¿qué más? y pues fui a otro ginecólogo y me dijo que tendría que tomar anticonceptivos de por vida para bajar los niveles de andrógeno en mi organismo y no me agarró mucho la idea antes estoy buscando una alternativa naturista si si hay no te preocupes ¿cuál es tu estatura? mido uno sesenta uno sesenta está bien tu peso ¿no? te sientes muy este gordita no soy delgada si verdad eres delgada está bien bueno este ¿qué otros síntomas tienes aparte de lo que te dijeron tú que percibes que sientes? sí y aparte del hiperandrogenismo también tuve por un tiempo lo que viene siendo el hirsutismo o sea mucho vello corporal en la área de mejillas abdominal sí no te preocupes es por lo mismo ¿no? el ajuste hormonal y también mis menstruaciones son muy dolorosas también sí bueno vamos a hacer la fórmula no te preocupes utilizamos lo siguiente utilizamos tetriqui vamos a anotar tetriqui no es de castilla no es de castilla lo que es la cáscara negra ¿verdad? para que no haya error aquí bueno no ni morinda también utilizamos guaje sirial también vergonzosa a jengibre fue así entonces de chichimeca no es de castilla la cáscara negra es la misma no es de castilla cáscara negra todo junto no ni morinda guaje sirial vergonzosa a jengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor en este caso como hacer un tratamiento continuo vamos a tomarlo antes de cada alimento continuamente hasta que desaparezca tu molestia tu problema bueno ahora vamos con suplementos utilizamos acerola con vitamina c utilizamos linaza chlorela iscate acerola con vitamina c linaza chlorela iscate una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a gregorio por su participación gracias gregorio gracias muestro hasta la próxima me despido con una frase de billy graham el hombre tiene dos necesidades espirituales una es el perdón la otra es la bondad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud